Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es David Ledon y en el video de hoy les voy a enseñar como hacer boletos para una rifa ya que en las imprentas solamente nos imprimen a partir del mil números en adelante y suele ser bastante caro así que vamos a ver como puedes imprimir tus propios boletos sin tanto trabajo y de una manera sencilla vamos bien lo primero que tenemos que hacer es el diseño de nuestro boleto yo tengo este diseño sencillo con fines prácticos para no alargar la duración del video del lado izquierdo tengo los datos del talonario que son nombre dirección y teléfono y del lado derecho los datos generales de la rifa en este espacio van a ir los números foliados de cada uno de los boletos yo los puse en rojo para distinguirlos un poco mejor lo primero que tenemos que hacer es ver cuantos boletos nos van a caber por hoja así que vamos a copiar el diseño de nuestro boleto hasta que ya no quepan más copiamos bien a mi me copiaron 5 boletos por cada hoja entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer la base de datos con los números en excel así que para eso nos vamos a abrir una ventanita de excel como nos caben 5 boletos por cada hoja nosotros vamos a hacer 5 columnas en cada una de ellas vamos a asignar los números de los boletos yo les voy a poner a la columna como n1 n2 así hasta n5 n4 y n5 y aquí vamos a escribir los números 4 5 esto la vamos a hacer para unos 100 números nada más para para demostrarles cómo se hace seleccionamos y nos vamos hasta el 100 hasta aquí está bien aquí tenemos ya nuestros 100 boletos ahora vamos a guardar el archivo yo le voy a poner rifo amigos ahí está lo guardamos y regresamos a nuestra hoja de word ahora vamos a insertar los números en cada boleto para ello vamos a usar la combinación de correspondencia selección de destinatarios y usar una lista existente que es la que en este caso hicimos de word seleccionamos el archivo rifo amigos o como ustedes lo hayan guardado seleccionamos la hoja 1 le damos a aceptar y ahora lo que tenemos que hacer es posicionarnos delante de de donde dice número y aquí vamos a insertar los campos vamos a insertar este campo 1 y acá el mismo campo para este otro vamos a insertar el campo número 2 y acá el número 2 también aquí nada más lo ponemos igual en rojo y acá vamos a insertar el campo número 3 acá igual el campo número 3 aquí le corresponde el 4 de este lado el 4 y acá por último el 5 y el 5 vamos los ponemos rojos y ahí están los 5 números entonces ahora vamos a correspondencia y le ponemos vista previa de los datos y listo aquí tenemos ya nuestros números foliados para la rifa ya solo es cuestión de imprimirlos cortarlos y empezarlos a distribuir y así están hasta el número 100 y listo amigos esto es más sencillo de lo que de lo que parece ahora para imprimirlo tenemos que ponerle aquí finalizar y combinar imprimir documentos y los pueden imprimir desde el primer registro hasta el 10 si ustedes quieren o imprimirlos todos de un solo jalón ya nada más le ponemos aquí en todos les vamos a aceptar yo no lo voy a hacer porque no lo voy a imprimir y listo ya tienen sus boletos para la rifa si te sirvió este vídeo dale me gusta y suscríbete a mi canal para seguir viendo más vídeos y cualquier duda déjamela en los comentarios hasta la próxima